Esta es la prueba más fehaciente de que de las cenizas brota la esperanza y un futuro mejor. Ahí, en el límite de la colonia San José Tecó, que orilla al anillo periférico en la parte sur, el 8 de mayo del 2016, una tragedia envolvió a siete familias durante un incendio, y así lo describen. Fue un domingo a las 5 de la tarde que nosotros nos encontrábamos, fuimos a la iglesia, y cuando cayó una presa de leña, pues de allá vino la quemazón, que se quemaron siete casitas, pero directo se quemaron, y cuando yo vine, pues ya estaban ardiendo. En el enorme siniestro, el fuego arrasó con las humildes viviendas construidas, con tarimas, bolsas de plástico y lonas, además de otras pertenencias de estas humildes familias del sur de Mérida. Todo, todo, no solo la casita, las ropas con las que estaban, fue con las que nos quedamos. De hecho, se quemaron perritos, se quemaron gallinas, se quemaron pajaritos, todo lo que teníamos en las casas, todo se deterioró. Doña Soledad, ferviente y creyente, está convencida de que de lo malo siempre surge lo bueno. Gracias a Dios que sí, sí, ya tenemos la casita, y que también fue una bendición que nos dieron, que ahorita la tenemos. Hoy, estas humildes familias que vivieron la angustiosa experiencia de perder todo en pocos minutos, viven felices en casas nuevas, por las que incluso no pagaron ni un centavo, para alivio de su precaria situación. Nosotros somos, vendemos tamales, eso es lo que trabajamos, hago mis tamales y mi esposo los sale a vender, ahorita ya se puede vender. Doña Soledad, como las demás familias que perdieron todo en un instante, ponen en el cuadro de honor a las autoridades que se preocupan por la sociedad vulnerable, y por supuesto aseguran que de las cenizas resurge la esperanza y el bien.